Es un gusto para mí tener aquí en Ideas de Negocios a Tiago Arantes. Él es director general de MSD Salud Animal en México y vamos a hablar de liderazgo positivo y este modelo de filosofía corporativa exitosa. Me da mucho gusto recibirlo aquí en Ideas de Negocios. Te saludo con mucho gusto, Tiago. Buenas tardes. Hola Miguel, buenas tardes. Para mí es un gran honor estar aquí contigo. Y muchas gracias por la invitación. Hombre, gracias a ti. Amigos que nos escuchan en el podcast, en la repetición, dejen sus comentarios. También a quienes están aquí en la transmisión en Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch. Les agradecemos que tengan esa interacción con nosotros. Pregunten lo que ustedes quieren preguntar. Y también a quienes nos ven a través del sitio Industry Tren en Español, allá en Estados Unidos. Gracias y déjenos sus comentarios. Mi estimado Tiago, platícanos por favor, ¿quién es MSD Salud Animal? ¿Qué es lo que ustedes hacen? Aquí en Ideas de Negocios vemos temas corporativos. Entonces, tal vez te preguntaría, ¿cuándo se fundan? ¿Cómo forman parte de esta gran compañía? ¿En qué sector pertenecen? ¿Cuánto vale el mercado? ¿Cuánto han crecido? ¿Quiénes son ustedes en términos de empleados, de crecimiento, de líneas de negocio? Un poco como el panorama general del negocio y de ustedes. Adelante. Claro que sí, con mucho gusto. MSD Salud Animal es una empresa que tiene origen en Estados Unidos, pero actuamos en más de 140 países. En total tenemos más de 125 años. Sin embargo, en México estamos hace más de 70 años. Tenemos fábricas en 28 países. Y investigación y desarrollo de nuevos productos en más de 22 países. Al total somos líderes en la parte de todo que es prevención para la salud animal, especialmente las vacunas. Tenemos también mucho enfoque en esta área que crece muy intensamente ahora en pandemia, que es animales de compañía, la familia extendida ahora, especialmente que la gente está encerrada en la casa, está todo el tiempo con las mascotas, con los perros, los gatos. Entonces, es un mercado que crece de manera impresionante en los últimos años. Y nosotros ahí también estamos muy focados en generar esta innovación. Y MSD globalmente es una empresa que factura más de 4 mil millones de dólares. Y está entre las principales compañías del planeta en la parte de todo que es salud animal. En México actuamos en 5 áreas muy importantes, que serían animales de compañía, ganadería, romeantes, porcicultura, avicultura y acuacultura, especialmente con tilapias. Y hace 2 años nosotros adquirimos una empresa enfocada en salud, en inteligencia, perdón, que se llama Merck Animal Health Intelligence. Esa empresa es muy interesante para evaluar hacia el futuro, Miguel, qué va a hacer del negocio de salud animal. Porque es una empresa que hoy está enfocada en la parte de identificación, monitoreo, trazabilidad de los animales y con un enfoque muy importante en lo que es la relación de las personas con los animales de compañía hacia el futuro. Hoy tenemos, por ejemplo, no solo lo que son aretes identificados, lo que son chips, lo que son la parte de hasta trazabilidad por ADN, también la parte de gatos y perros. Tenemos comederos y bebederos automáticos que podríamos ver desde la pantalla de un celular cuánta agua, cuánto alimento los animales están comiendo o bebiendo. Hay la posibilidad de tener también microchips en los animales para saber la ubicación, para ver si los animales están enfermos. Entonces, es la manera de hacer una lectura de la salud de los animales. Entonces, hoy somos muy fuertes en lo que es prevención de enfermedades de salud de los animales y estamos también invirtiendo muy intensamente en todo lo que es inteligencia animal. Hacia el futuro creo que es ahí que la industria va a crecer. Tiago Arantes, agradezco muchísimo toda esta descripción porque fue muy sustanciosa. Percibo que son una empresa, bueno, yo los conocía ya de hace algunos años a ustedes, pero creo que la audiencia nos podemos quedar con una idea de que es una firma grande con presencia en varios países, decenas de países, con una amplia presencia en México. Nos dice Tiago, desde hace más de 70 años está aquí en el país, tiene fábricas, tiene crecimiento. Y bueno, estamos hablando con MC de salud animal que justamente nos habla de estas cinco áreas de negocio en donde se enfocan. Y yo veo, estimado Tiago, algo dentro de toda esta explicación que tú nos dices, que están innovando, están utilizando la tecnología a favor de los animales, están utilizando estas herramientas para generar crecimiento y me parece muy interesante. Ahora, platicar contigo un poco de este liderazgo positivo de la compañía. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Hacia dónde van? ¿Cuáles son sus prioridades? Platícame un poco de esto, por favor. Claro que sí, Miguel, con mucho gusto. En MSD tenemos este enfoque, como yo comentaba, en tener un portafolio muy innovador, por tener este enfoque en ciencia, pero el más importante para nosotros son las personas, porque sabemos que podemos invertir en innovación, podemos tener excelentes productos, pero lo que hace la diferencia son las personas. Entonces, empezando con el tema del liderazgo, hacemos un trabajo muy fuerte con nuestros líderes para que todos podamos estar enfocados en fortalecer las fortalezas de nuestra gente, comprender cómo podemos armar equipes que se complementen y que sean más sinérgicas para al final generar más valor a las personas, a la sociedad, a los clientes. Lo que hacemos en MSD es enfocar en nuestros pilares culturales, que todo empieza, como yo platico, con las personas, pero personas que tienen un propósito muy fuerte, personas que de verdad están enfocadas en mejorar la salud de los animales y la vida de las personas, porque con eso van a impactar a la sociedad directamente. Y personas que tienen este fuerte enfoque en apoyar a la salud de los animales y en MSD trabajamos con cuatro pilares muy importantes. El primero sería liderazgo positivo, luego excelencia en ejecución, innovación y diversidad e inclusión, porque creemos que personas diferentes se complementan y al final generan más innovación, más agilidad. Y hablando del tema de liderazgo positivo, es algo que a mí personalmente me encanta, yo incluso tomé una maestría en México, aquí en la Universidad Tec Milenio, en liderazgo positivo, porque es un tema que de verdad me apasiona, porque creo que los líderes están para servir, no para ser servidos. Los líderes están para predicar con el ejemplo, para apoyar a la gente, para comprender cómo cada persona es única, es diferente, pero tiene fortalezas increíbles, exclusivas. Entonces, tenemos que tener un enfoque en atraír los mejores talentos, ofrecer a ellos un ambiente donde cada persona pueda florecer en su mejor versión, complementar con los compañeros de trabajo y al final estar al gusto, porque si la gente está contenta, está feliz, van a ser más exitosos. Está comprobado que personas felices que disfrutan de un bienestar son mucho más exitosas que personas que están en un trabajo solo por salario, solo porque necesitan. Entonces, claro, todos nosotros tenemos nuestras necesidades de salario, pero eso es una consecuencia. Tenemos que tener las personas enfocadas en ofrecer esta mejor versión de uno mismo. Todos somos líderes en desarrollo, somos personas que siempre estamos desarrollando, pero tener ese ambiente que permita que la gente pueda florecer. Por ejemplo, tenemos la Universidad de MECD que ofrece a nuestra gente programas de capacitación, de desarrollo, para que cada persona pueda comprender cómo está actualmente y hasta dónde podría llegar si está enfocada en un desarrollo muy, muy en profundidad. Entonces, nos encanta apoyar la gente a desarrollar, a crecer y a estar al gusto en nuestra empresa. Excelente. Me dejas con muchos pensamientos. Permíteme un segundo, Tiago, para saludar a Anayadira que nos dice qué gran mentalidad pensar en la felicidad de cada una de las personas. Gracias, querida Anayadira, por tus mensajes siempre. Alma Flores, gracias por compartirnos. Marta Claudia dice saludos, Tiago. Mariel Medina también manda saludos. Adriana Rojas. Pues muchas gracias a quienes están conectados. Déjenme el número uno, al menos para saber que están aquí presentes. Y bueno, Tiago, yo veo aquí algunas cosas como periodista. Firmas de la talla de MCD Salud Animal. Fíjense, amigos, qué están haciendo, cómo están pensando, cómo están actuando, porque eso puede marcar la diferencia. Y digo puede, porque es más que obvio, pero bueno, se deja el lugar para que ustedes tengan y armen su propio criterio. Pero esto puede ser la diferencia entre una gran empresa y una empresa pequeña. Nos está diciendo, Tiago, que bueno, ellos se están enfocando en sus empleados. Y justo ahí quiero mi siguiente pregunta decirle, qué estrategias, Tiago, muy puntuales, ustedes llevan a cabo para seguir impulsando este liderazgo, para seguir motivando. Ya me dijiste, pues tienen una universidad, capacitación, creo que es algo muy llamativo. Pero también, qué indicadores, en dónde ya se ha visto, Tiago, que haya resultados positivos en la rotación, en las ventas, en qué KPIs tú has notado crecimientos. Excelente, Miguel. Y algo que tú mencionas que para nosotros es fundamental es la parte de resultados. Perdón, y medir. Porque al final, para que todo esto sea sostenible, tenemos que generar resultados. Tenemos que crecer más que el promedio que está creciendo el mercado. Tenemos que ganar, ganar participación del mercado y al final, generar un resultado que la empresa espera y que sea sostenible para todos los accionistas, para que la gente siga invertir en MSD. Entonces, esto es algo muy interesante porque nosotros, como líderes, intentamos ver y crear un futuro mejor. Enseñar a nuestra gente cómo va a estar la compañía un par de años y qué estamos haciendo hoy para que las cosas sean de verdad muy bien implementadas y que tengamos nuestro éxito. Y la gente, al final, siente que los líderes están donando el mejor. Y si los líderes están donando el mejor, cada persona también intenta donar su mejor presión, su mejor trabajo. Y lo que hacemos es en cada año tener, por ejemplo, un enfoque. Este año, les comparto que estamos trabajando con tres temas muy importantes que llamamos en MSD Salud Animal México de las 3D, que es desarrollo, determinación y desempeño. Entonces, tenemos un plan individual para cada persona de desarrollo que estamos enfocando lo que llamamos 70-20 días. 70% es que la persona va a capacitar haciendo lo que los americanos llaman de learning by doing. Es decir, la persona está haciendo una tarea, está haciendo una actividad y nosotros la estamos apoyando para que mientras esté haciendo con esta mentalidad innovadora que esté abierta a cometer errores, pero aprender de los errores para desarrollar, porque así se innova, va desarrollando. 70% aprende haciendo con el apoyo de un líder. 20% aprende con el apoyo de otros líderes. Entonces, tenemos un programa de mentoring, de apoyo a las personas considerando a dónde la gente va a llegar. Y 10% son las capacitaciones, los talleres, los cursos, libros que enviamos a la gente. Entonces, la gente, primero, la primera D que es desarrollo, ahí tenemos aprender haciendo, aprender de otros y aprender de cursos, de capacitaciones. Luego, tenemos la parte de determinación, que para mí, creo que es lo que hace la diferencia, porque es algo que estamos totalmente enfocados en apoyar a la gente, pero desafortunadamente no es tan sencillo que la gente desarrolle el esfuerzo, desarrolle la determinación. Que los, internacionalmente, se llama de GRIT, que es la combinación de pasión con la perseverancia. Esta combinación es increíble y es lo que nos va a ayudar a sobrepasar retos. Entonces, con desarrollo y mucha determinación, vamos a llegar a la tercera D, que es la parte de desempeño. Si no tenemos desempeño, nada va a estar como sostenible. Entonces, trabajamos este año con las 3D de una manera que la gente siga desarrollando, siga un ambiente fuerte. Aún en la pandemia estamos con la gente con un nivel de compromiso, de bienestar muy elevado y como tú mencionabas, tú preguntabas, perdón, ¿cómo medimos? Tenemos una vez al trimestre una encuesta de clima, una encuesta que la gente nos contesta más de 100 preguntas para ver cómo va la relación con los líderes, cómo va la relación con los pares, qué retos estamos teniendo, qué sugerencias la gente podría compartir con nosotros para que podamos mejorar como líderes, de una manera muy humilde, todos estamos abiertos a mejorar y así vamos creciendo, vamos mediendo. Y algo también que hace diferencia, Miguel y ahí a todos los amigos y amigas que nos acompañan, es la cabeza muy enfocada de MSD con la diversidad, inclusión y innovación. Este mes, por ejemplo, es el mes que estamos apoyando todo este movimiento de la comunidad LGBTQ que es muy importante para nosotros en MSD, también la diversidad de género, la diversidad de generaciones, la diversidad multicultural, por mi acento, ustedes ven que yo no soy mexicano, estoy aquí muy feliz de estar en México, pero soy de otro país y soy muy bien, fui muy bien acogido, recibido en México, entonces tenemos esta mentalidad un poco abierta de tener diversidad y además de esta parte que nos ayuda mucho a ser más innovadores, tenemos una alta inversión en todo que es desarrollo de nuevos productos, desarrollo de servicios, como yo mencioné en la parte de salud, de inteligencia animal, pero también en la parte de salud humana, MSD es un referente en todo que es desarrollo, por ejemplo, para importantes enfermedades como es oncología, ahora, por ejemplo, para el tema de COVID, estamos también ahí enfocados para lanzar una solución, entonces, todo eso nos ayuda, Miguel, a generar resultados y al final retener a nuestros talentos, entonces, es un ganar-ganar, la gente se siente al gusto y con esto genera más resultados, la empresa con mejores resultados tiene accionistas felices que siguen invirtiendo, entonces, es un ciclo positivo y muy, muy efectivo. Totalmente coincido y de verdad que, Tiago, es esta perspectiva que nos vienes a dar, son este tipo de entrevistas, por ejemplo, a mí me ha tocado viajar a distintos países y he visto cómo la mentalidad, esta visión de liderazgo puede o ayudar a una compañía o también la puede destruir porque si no se prepara para esto, también, pues, se está acabando y yo veo varias macro tendencias que ustedes están atendiendo, este apoyo en el tema de la comunidad LGTB, también a todo el tema de tecnología que ya lo habías mencionado, todo el tema de liderazgo, de estrategia, me parece interesante esto que me está diciendo el COVID, cómo innovar en momentos difíciles, creo que estoy tomando nota y quisiera terminar esta conversación, Tiago, bueno, antes, permíteme rapidísimo leer a nuestra audiencia Diana Villegas de Estafeta, gracias, querida amiga, manda saludos a Tiago, Alma Flores, muchas gracias también, dice Adriana Rojas, felicidades MSD, excelente empresa innovadora, gracias Adriana por tus comentarios, Gabriela Romero dice interesante perspectiva y Michelle, gracias también por los saludos, pues, tal vez terminar, Tiago, en este tema de negocios, liderazgo, empresa, visión estratégica, preguntarte, ¿cómo ves a MSD, este año, estamos pues saliendo aquí en México, tuvimos una caída importante de la economía, más de 8%, tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, estamos pues estables en ciertos indicadores, en otros nos estamos moviendo, ¿cómo está la compañía aquí en México? ¿está apostando por invertir? ¿está frenando? ¿cuáles son sus expectativas adelante? Con este tema de liderazgo, también de impulsar a sus empleados, ¿cuántos empleados tienen aquí en el país? ¿van a contratar, se van a mantener estable? Y sobre todo, ¿cuáles son su enfoque hacia dónde van términos de participación de mercado o sus objetivos en diferentes áreas? ¿hacia dónde va MSD Salud Animal? Claro que sí, Miguel, como tú bien mencionas, este año es un año retador para toda la economía, sin embargo, estamos aquí, justamente lo que hacemos es implementar todo lo que estamos platicando en el día de hoy y al final, con esto estamos logrando crecer mucho más de lo que está creciendo el mercado y naturalmente estamos ganando market share, participación de mercado, perdón, el mercado mexicano de salud animal hasta el mes, hablando del primero trimestre cerrado, el primer trimestre creció un 2%, no es un crecimiento muy grande, pero el mercado creció y MSD al final creció mucho más que el mercado, crecemos un 19%, entonces ganando participación del mercado y al final consolidando una posición de liderazgo en muchos segmentos. Con esto estamos naturalmente teniendo condición de ampliar nuestra participación del mercado, estamos no solamente consolidando, sino también para algunas áreas de nuestro negocio, especialmente animales de compañía y alguna cosa también de cerdos, invertiendo un poco más, atraiendo más talentos para ampliar el equipo y al final tener condición de impactar mejor a este mercado mexicano que es tan importante para MSD. Entonces vemos un mercado retador, pero vamos a seguir creciendo y seguir ganando participación. Me da mucho gusto y la verdad creo que con esta perspectiva, tal vez desde fuera como periodista lo que te puedo decir, estimado Tiago, es que hay diferentes empresas con diferentes perspectivas y siempre es muy positivo escuchar cuando una empresa está apoyando a los empleados, está buscando cómo generar desde adentro atender a sus clientes digamos internos que son sus colaboradores, tratar de ayudarlos, tratar de capacitarlos y eso me parece interesante y me da mucho gusto que estén creciendo 19% mucho más allá de lo que está creciendo el mercado. Lo que nos explicaba Tiago, amigos, es que ellos están teniendo un mayor crecimiento que el mercado. Esto quiere decir que de todo el pastel digamos del mercado, de las ventas que se generan, ellos están ganando participación. Pues Tiago Arantes, director general de MCD Salud Animal, te mando un fuerte abrazo, te esperamos pronto por aquí y que tengas buen miércoles estimado. Muchísimas gracias, fue un gran placer estar aquí con ustedes y a todos que sean muy felices y muy exitosos. Gracias estimado.